Esta calle tiene estas espectaculares. Y además, una peculiaridad, sus casas están pintadas de color azul. Estamos en la Avenida Avaral de Juzgar, en Málaga. ¿Y dónde empieza y dónde termina la Avenida Avaral? Pues la calle empieza en la entrada del pueblo y acaba en la salida del pueblo. Es cruzar el pueblo entero, por mitad. ¿Qué es lo que más te gusta de la calle? Sobre todo la luz, el sol. El sol es muy luminosa, llanita. Y es donde más, la mejor calle que hay ahora mismo en el pueblo, la verdad. No pudiste elegir un sitio mejor, porque estás justo en la Avenida Avaral, que es por donde pasa todo el mundo que viene a este pueblo. Sí, antes la calle principal del pueblo era, o preguntaban por el centro, era la plaza, la iglesia. Ahora ya es la Avenida Avaral, vamos, indiscutible. Y justo en esta Avenida Avaral tenemos la Tirolina. Imagino que tú sí te has tirado por esa Tirolina. Bueno, me tiré. ¿Y cómo es ver desde arriba esta Avenida Avaral y cruzarla en Tirolina? Está alucinante. Y los que están abajo en el bar comiendo y escuchan el ruido de la Tirolina y ven las personas bajando. ¿El ruido de la Tirolina o el ruido del que se tira? Hace el ruido de la Tirolina y el chillido cuando el que se tira también, hay mucho, sí. Tu casa antes era blanca, ahora es azul, tu bar era blanco y actualmente es azul. ¿Tú sabes por qué en Andalucía los pueblos se pintan de blanco? El origen de pintar las casas o los edificios de color blanco es una tradición que se remonta a la época romana, pero se desarrolló con más perfeccionamiento en la época musulmana. Se hizo popular en el siglo XIX, cuando las autoridades recomendaron la cal como desinfectante para evitar la propagación de enfermedades y epidemias. También era costumbre que al morir una persona se pintara la habitación con cal como símbolo de renovación e higiene. Incluso era tradición en noviembre, en el mes de los difuntos, que se pintaran con cal algunas tumbas. ¿Cuántos años lleva viviendo en este pueblo? Viviendo desde el año 2006. O sea que estuvo aquí cuando se produjo ese cambio tan brutal en el pueblo y pasó de ser un pueblo blanco a ser azul. Bueno, pues antes era un pueblo del Valle del Genal como los demás, un pueblo tranquilo, y a partir del 2011 se produjo una eclosión azul y todo cambió. ¿Y pasó de ser blanco a ser azul? Sí, porque se llevó a cabo la promoción internacional de la película de los pitufos. Este pueblo sufrió un gran cambio cuando se convirtió en un pueblo azul y ahora de nuevo ha vuelto a cambiar. ¿Por qué? Bien, en principio cuando se pintó esto en azul se produjo un impacto mediático tridimensional. Después hubo una época de transición que fue concretamente en el 2018 cuando dejamos de ser pueblo pitufo y pasamos al edad azul y después hay que valorar el hecho de la pospandemia, en la cual la gente lo que buscará única y exclusivamente es contacto con la naturaleza. Por esta avenida pasa todo el mundo. Bueno, sin parar, ¿no? De coches, porque no solo nos ha venido bien a nosotros, sino a los pueblos de Arlao, claro. Ya van al pan de ire, van a... ven toda la zona esta. Así que vienen de todos los sitios, desde China, Japón, Estados Unidos, Francia, bueno, de todo el mundo. La calle suena sobre todo al murmullo de la gente pasar, con críos, con los críos gritando, a veces chillando de la emoción. Y sobre todo cuando la tirolina está funcionando, pues la gente de gritar, ¿no? Sobre todo cuando se tiran, es impresionante porque hay muchos que... Primero se tienen que atrever a tirarse, que muchos se quedan arriba un buen rato, pero luego al final se tiran. Y claro, hay algunos, pues es inevitable que griten. Y se ha escuchado, y está aquí, claro, de la avenida Bras. Toda la gente que visita el pueblo pasa por esta calle. Y si tú quisieras hacer una ruta, también habría que pasar por aquí, ¿no? Todo el mundo pasa en esta calle cuando entonces viene en este pueblo. Bueno, aquí nos encontramos ahora mismo en un mirador que no está nada mal, porque tenemos vistas al pueblo, a la naturaleza. De verdad, las vistas son impresionantes. Y de naturaleza que tenemos, de los castaños y cuanto se cambia color, de bosque de copre, en otoño, es fenomenal. Bueno, pues entonces hiciste una buena elección, porque aquí se vive genial, como si estuvieras en familia. Y yo creo que una calle como la avenida Varal no la encontrarías en ninguna otra ciudad. ¡Gracias!